Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya, a lo que es la ronda 5, ronda 4, team of Vi, por cierto, ronda 5 de la LIA LNA de Multis, Multis Normal Rules, sí, Normal Rules, con nuestro amigo Juli Martínez. Buena gente, acá estamos de vuelta. Sí, lo tenemos acá de vuelta, ya Gonza es un exiliado, es un vivo recuerdo de nuestro team, ya lo vamos a volver igual. Pero tenemos la ronda 5 contra, espérate con el volumen un poco alto, no me escuchan ni siquiera mis palabras, vamos contra Morandibus 2.0, team de Santiago de Mantián, Fabrizio Morandi y Hirnimo Berle, en este caso creo que van a estar jugando Santiago y Fabri nomás. Y esperemos que las cosas salgan bien, no como la ronda 3 que salió todo mal. En la ronda 2 también salió todo mal, pero digamos que ahora armamos el team en media hora. Sí, muy a las corridas, pero bueno, ojalá que funcione. En la ronda 2 también nos salió todo mal, igual ganamos, así que solamente hay que jugar bien. Pensemos bien las jugadas y todo, y tienen que salir las cosas. Yo me iba preparando para anotar su team. Sí, yo estaba haciendo lo mismo. Te pongo más a la izquierda, así decidís el move primero. Así funciona, ¿no? Qué mala leche, güey. Confirmamos, sí, son Fabri y Santi. A ver. Ok, Fabri. Más o menos lo que esperábamos, ¿eh? Títar. El Títar, por cierto, es Mega, para los que lo están viendo en su casa. Sardos. Y ahora, se antitrajo a Lele. Togieron al Nidoking, eso es lo que no quería ver. No hay problema. Bueno, yo propongo que hablamos como habíamos pensado, y después vemos cómo bailamos con la más fea que nos pueda tocar. Dale. Entonces, salimos hasta Cavictini. Yo atrás tengo a Fini y a Electabuse, y vos a Haria o a Meany o Queen. Sí, a ver, si llega a pasar que viene el Steelix con Zap 2, es como la puta madre, pero bueno. Y, bueno, no sé, switchamos a... Igual si viene... No, si viene Steelix y Zap 2, los guayoteamos a los dos y listo. Doble... No, pará. Doble Z, decís? No, yo me... Bueno, yo... No, vos con el Blue Flare los volás. Ah, claro, claro. Al Steelix. Agarrá. Sí. Ok, bueno. Andi, ¿no? Fightium, Vicky Berry, Evilight, si está todo bien. Aguante ese Empolion ahí, representando a los vasos Malambion. Paltó el segundo Empolion nomás, pero bueno. Pero bueno, tenía uno solo. Ok. Raichu, Steelix, Niokin, Lele. Titar, Hupa, Zapdos, Garados. A ver qué sale de esto, ¿no? Lele y Zapdos están de lados distintos. Raichu y Garados están de lados distintos. No hay Raidon, eso sí. Eso es positivo. Igual el Zapdos puede tirar... El Zapdos tiene a los tres para tirar Discharge del otro lado, como te había dicho yo. Sí, es barato. Abrieron. Titar, Raichu. Bárbaro. Uy, qué lindo el Fightium acá. Pero les decía que está el Fake a veces Raichu. Yo te tiro una idea. A ver. Si yo tiro Trick Room y vos tirás el Fightium al Tiranitar. Es una de dos. O se muere el Titar o se te muere Trick Room. Y la dos me parece bastante buena idea. Claro. Ponele que el Titar la hace muy bien y me tira a Rogar al Staka Taka. Bueno, bien por ti, muchachos. El tema es el Low Kick. Si te mata. O sea, Mega Titar y el Low Kick creo que te mata a Staka. A ver. Y no podemos tirar todo el Protect porque... Si, no, no. No, porque no es en Corea. No, te va a encorear al Staka. Si pasa, yo tengo Z, entonces no me importa mucho. Exacto. Ah, vos podés tirar el Protect. Yo podría. Y después tiro el Z al Titar. No, ya está, listo. Meto a Staka. A Hariyama. Y vos te protegés. Yo iría al revés. Y la doble Protect ahora. Y después vos metés a Hariyama para evitar el Anchor y yo le tiro el Z al Titar. No, pero yo tengo turno 1 de Fake Out. En el turno siguiente. Si, pero no quiero el Titar se proteja. En el turno que tiro Focus Blast. Z a Focus Blast. Pero va a entrar Lely para cagarme el Fake Out. Bueno, listo. Tiramos doble Protect y vemos. Dale. Pero para mí, si hacíamos así, iba a entrar Lely en lugar de Rai Chu. Ojo, no es mala la de Hariyama. Si todavía estás a tiempo de hacerla, yo ya tiro Protect. Listo. Entra Hariyama. Dale. Puede ser. Sí, creo que traer a Hariyama acá nos da muchas más opciones. Aparte, atrás del Titar hay dos voladores, tipo. Tampoco tiene tan fácil que yo pueda atacar igual con el Fake Out. Y vos podés Focusearlo. Ok, Protect. A ver, ¿qué pasó? Ok. Fake Out a vos. Y Low Kick a mí. Ok. Sí. Bueno, bien. Sacó bastante pesado pesadito, pero igual me gustaba. Mierda, bueno. Bueno, ya sabemos qué vamos a hacer ahora. Yo le tiro el Fight Game al T-Nator. 100%. Lo matás. Y yo le voy a tirar el... Está bien, no tengo ahora el Heavy Slam. Pero le tiro un Knock Off al Raichu. Sí. O sea, lo malo sería que Raichu te mate. Acá con Thunderbolt. ¿Metemos Nido, Queen? No, 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 pará. Por eso siempre te podés tirar Fake Out al Raichu también, si pretendés que te mate. No, porque después el Raichu va a caer contra Nido, Queen, que no va a tener nada para hacer. Sí, es verdad. Y si entra Lele, después podemos hacer un cambio. Puedo volver hasta Kataka. También, o podés protegerte con Nido, Queen y chame tu Lake Tabus para tirar Follow Me. Listo, ya está, entra Nido, Queen. Dale. Total, ese Raichu no tiene Psychic como el de la semana pasada. Sí, sí, sí. Ok. Tita, Titar, por favor, Titar, no te protejas, no cambies, no hagas nada, quedate ahí. Sí, estás muy tranquilo, no te podés hacer nada, Beitini, vos quedate ahí. Tengo miedo que tengan miedo del Fake Out de Hari en Close Combat y Switch End. Lo único, pero... Ojalá que no. No, por la vida en la que quedó Hariyama me lo van a ir a matar. Sí, ¿no? Tenés razón en eso, sí. Tenemos que jugar Float Stone, Hariyama. Ok, no hay Switch de Tiraniter. Y si se proteja, bueno. Ah, te lo tiramos, mira. Ok. Ah, o sea, ese poder quedó el Hari ahí, qué lástima. O sea, o Fake Out también, pero bueno. Igual, chata, ese Titar no cambió, no hizo nada, se muere. Se tiene que morir. Parás cuando le erraste con el cálculo de los Ceps en Speed. Y mueren. No, no, estoy... Muere, Beitini. Confío en mi habilidad de saber contar hasta 12. Hasta 12. Y ahora, ¿qué va a traer? ¿Steelix, Nidoking o Lele? Yo creo que va a traer a Lele. Nidoking, ok. Nidoking, ok. Sí. Sí, muere, Beitini, chico. Sí, chao, Titar. ¿Calculamos que se muere, Titar? Sí, 130% le sacás. Ok, listo. A menos que sea lo más bug que existe en el universo. A ver cuánto tiene que tener. Tiene que tener 2-5-2, 2-5-2, más o menos. Para aguantárselo. Sí, y todavía tiene chance de matar. Ok, muy bien. Bien, nos sacamos al Mega del camino. Sí, igual está el posible Steelix del otro lado. Así que, ojo, cuidado. Sí, mejor un poco que Beitini ya se ha perdido tanta vida dado que no tiene tanto bulk puesto. Porque ahora quedó Z-Trick. Z-Trick es Psíquico Fantasma, esta versión. Dejame ver una cosita, para no nos apuremos. Dale, dale. Ese Nido King como le pega a todo lo que tenemos. Pero Beitini... Ah, no, este Beitini no es más rápido que un Nido King, ¿no? No. 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 Por 1. No, y aparte, si tiene que ser mods, no. Te pasa, Nido King. O sea, si es Timid, te pasa seguro. Yo digo que hagamos un Focus al Nido King. Vos... Sí, tu Earth Power llega a matarlo seguro, Nido King. Y vos con el Blue Flair le sacás 80% más o menos. Sí. ¿Hupa cuánto tiene...? Sí, ¿Hupa de base speed tengo 70, no? Nunca va a pasar a Beitini. Creo que es a Scarf. No, 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 es lento, es lento, ¿Hupa? ¿Hupa tiene 70, base speed, sí? Ok. ¿Hacemos el Focus? Sí, Blue Flair, a Roger Power, a Nido King. No sé ni cómo. Si a mí me matan, tengo para meter al Fake Out. Sí. Y podemos tirar Fake Out. Y si a vos te matan, tenés para meter... Y si a vos te matan, tenés para meter al Electraux. Sí. Y si nos meten el D-Rune, nos hizo un favor. Bueno, vamos. Focus. Porque si nos llegan a atacar de un Nido King, a mi Nido Queen. Ok, vivís, ¿no? Y tiran el Trick Room. Sí, no, no, muero, muero. Ok, pensé. No, muero, muero. Cierto que no crees tanto bull con su Nido Queen. Si tiraron el Trick Room para cagarnos el nuestro... Quema, lo quema, lo quema. Ah, no, ya lo voy. Bueno. Quiso, afuera, a Beitini. Sí. Si lo quemaba, estaba tan bien parado, pero bueno. Pensemos. Te tiro una... Ah, pero Hupa Psíquico. Tengo una idea. Salir Haria más Fini y tirar Fake Out más Hill Pulse. Pero no, no creo que sirva. No, porque con el Psíquico Hupa me vuela, Haria. Entonces si traes... A Staka... Mira, vamos a hacer el Fini. Voy a meter Staka y vos Antenita. Sí, y follow mi Trick Room. No, no va a Trick Room porque Hupa nos va a venir a gualiar el Trick Room. Sí, pero tiro Rock Slide. Sí, Rock Slide, mejor todavía. No me puedo arriesgar a tirar el Trick Room, que Hupa tira el Trick Room y Nidoquim te mata al Electabuzz gratis. O no te lo mata, pero te lo deja tiritando. Claro, entonces voy a decir, hacer follow mi Rock Slide. Sí, no es mala idea. ¿Viste algún match de los Morandibuzz jugar alguna vez? No, no los miré. No, yo tampoco. ¿Vas a ver si pensaron la de Hupa Trick Room? Sí, la saben igual. Porque a mí me consultaron para un matchup. Ok. Bueno. Vamos con Electabuzz entonces, Staka. Y aparte ellos van a ver, Electabuzz Staka dicen, bueno, esto es follow me Trick Room. Sí, sí. Porque es la lógica. Ok, bueno, vamos entonces. Follow me Trick Room. Aparte tengo subida la defensa especial de Staka por si Hupa me ataca. Es verdad, es verdad, tenés razón. Me he olvidado de eso. Suponte que te cae un crítico antenita y me ataca Hupa, no me mata. No sé si vivo un Earth Power de Nido King igual, me va a matar seguro. Probemos, qué sé yo. Sí, igual lo sabemos. No tenemos mucho más que hacer. No, si el Earth Power va a Staka perdemos, así que el follow me es seguro. Y bueno, Rock Slide esperemos que no se te en el Trick Room. Pero igual, aunque no lo se te en, matás a Nido King y ya eso es muy bueno para Fini. Exacto. Pues Nido que es la mayor amenaza de nuestro Trick Room en este momento. Nuestro team en general. Chappi y el Rock Slide. Yo también, Chappi que follow me. Están pensando ellos. Están pensando si vamos por Trick Room o no. Entonces, es Titar, Hupa, de un lado queda Zapdos o Garados, y de otro lado Raichu, Nido King y queda Stilix o Lele. Sí, yo te digo ahora que para mí son Zapdos y Lele. Sí, ¿no? O sea, también puede meter a Garados acá. Y come daño como un boludo. Claro. Hola. Hola, Franco. Estamos grabando. Tarde, Franco. Tarde, Franco. Eh, ok. Stilix vino. Ok, bueno. Por mí está bien, está jugando bien. Bueno, ahora prefirió matar al Nido King acá, pero... Pero, loco, ¿sabés qué significa esto? ¿Cuánto me hace esto? Muy poco. Genial. Listo. ¿Sabés qué significa esto? Fake Out de Lapis. Everywhere. Voy a dar... Eso fue daño a Juppa también. Crítico de Stilix. Y eso fue un crítico de Stilix. Guau. Bueno, ¿cómo matamos a este Stilix ahora? Fini. Es verdad. O sea, el tema es que yo acá con Electabuse no hago nada. Salvo que tienes helping hand y vos un Roxo para asegurar matar a Juppa. Sí, porque aparte, pensá que nosotros ahora tenemos asegurado que el Fake Out entra. Sí, también podés hacer un Trick Room acá. ¿Y pero el Stilix no me llega a matar? No. ¿Felix? Ah, para ti, tiene Sandforce activado en este momento. ¿Y con el Earthquake no me llega a matar? Sí, puede que sí. Aparte, Stilix va a ser más rápido en Trick Room que Fini. Claro. Entonces, ¿vos querés meter a Harry acá? No, 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 no. Harry tiene que entrar cuando muera Staka porque Harry está muy Rainbow. Ok. Entonces. Pero sabemos que tenemos un Fake Out. Sí. Al único que no podamos Fake Outear es a Juppa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo no trajimos el Feint, boludo? ¿Cómo no trajimos el Feint? ¿Qué mierda? ¿Qué hacemos ahora? Y si me protejo con Staka y vos tenés Vichar nada más ahí, ¿no? Sí, no toca Stilix. Si vos te protegés y no metás a Fini, vamos a intentar al menos tocar al Stilix. Y bueno, hagamos eso. Me protejo y vos metés a Fini. Intentémoslo. Protego. Ahí va. Me extraña que tiene el Juppa atrás. Si es Sabdos, está amenazadísimo el Fini, pero bueno. Sí. Veremos. Pero estoy a Fini y lo puedo fichar por Electabuzz. Sí. En caso de que venga un ataque eléctrico. Si este Stilix tiró Earthquake y tiró Protego en Juppa, sería maravilloso. Sí, bien. Ok. Qué lástima me da que no tenga Wigar el... Te lo dije en un momento, capaz que venía bien. Pero bueno, todos los moves no entran. ¿Cuánto me saca Fini esto? A mí no, madre. La mitad de la vida. Ok. Ah, se fue la Sand. Perfecto. Ok. Sí, la Sand me siento mal. O sea, que ahora lo one shoteas. ¿Es decir que llego? No tengo mucha ofensiva. Lo más que no lo puedo quemar por el terreno. ¿Cuánto zips tenías en ataque con el Fini ese? Me lo pasaste vos, no me acuerdo cuánto tenía. Bueno, poné el 60. Poné que tenía 80, sí. Le sacás 70%. A mí, la otra jugada que me copa en este momento es... Vos sacás Taka, meté a Hariyama y yo le tiro Heal Pulse a Hariyama. Es super juguete, pero bueno, sí. O sea, es que recuperar a Hariyama estaría bastante bueno. Vale, listo. Vamos a jugarnos, la. Esa, Skull no mata. No va a servir de nada. No, no. Y tenemos un matchup choto porque ellos tienen mucho de Ground Time. Sí. Y yo creo que acá, cualquier ataque que me tiene, me tiene que activar la Berry en Fini. Entonces no creo que se muera acá. Capaz que un Heavy Slam te mata. Aunque tiene que haber bajado el daño, pues no tiene más de Sand Force activado. Sí, listo. Meto a Koso. A Hariyama. Y vos me tirás el Heal Pulse. Sí, listo. Ya entró Hariyama. Aparte, como Hari ya activa la Flame Board, así que no importa el campo. Exacto. Gracias a nuestro time es muy débil a... A tierra. A tierra, mucho. Y ponele que lo resiste a Boma, pero a Boma es de papel. Joya. Uff. Decime que metiste a Trick Room, amigo. Tomá, qué buena. Last Place, a ver. Vamos, se carga esa vida, papu. ¿Hole? ¿Cálculo gafinio a esto? Sí. Bury, 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 Bury. Te spoileo, ya desactivó la Bury. Sí, ya sé. El Hupa me va a volar a mí, a la concha de la lora. ¿Querés sacar a Hariy, meter a Coso? No, no. No, es muy jugado, muy jugado. No, pará, pará, finio pide a Hupa. Yo le puedo tirar a Moonblast. Pero yo no mato a Steelix ni un pedo. Ah, no, pero Steelix tampoco te mata a vos. Tengo una chance de matarlo. ¿Lo mato vos? ¿Con Close Combat decís? O sea, te vas a tener el Gats activado. Así que pegarle vas a pegar duro. Pero es 83-100 el daño que le hace. Y eso tiene menos de 100. Sí, estará con 97 más o menos. Bueno, pero de 6% de chance subí a 15 ya. Dale que es tarde. Vos pegale a el Hupa. No sé si mato con Moonblast. Es lo único que me jode, pero... No sé, ¿qué es el cálculo contra Hupa? No sé ni cuánta defensa especial tiene. Estoy haciéndolo así muy por arriba en cálculos generales. Sí, sí, para tener una idea. Nunca le pegué un Moonblast a un Hupa en mi vida. No, si no tiene nada, le haces 37%. Ah, muy poco. No lo matás ni mamado, me parece. Si le tirás Knock Off al Hupa, yo te tiro Hill Pulse de vuelta. No, no, yo te hago primero, no le dije nada. Yo creo que tenemos que ir al Focus al Steelix. ¿Escalco los Combat al Steelix? Sí, listo, vamos ahí. Dale. Sí, me parece lo mejor. Capaz soy Che aparte. Sí. Listo. Si trajo al Nido Kim, listo, trajo a Raichu así que se muere su fakeout. Bien. Oh, qué buen switch. ¡Bien! ¡Qué buen switch que hicieron ahí! Y yo ahora me mato a ese Raichu. Sí. Y entre lo que entre, muere antes. No, el tema es que ahora va a entrar el Nido Kim, acá. Está bien. ¿Cómo lo matamos? El tema acá es el Nido Kim. Si te ataca a vos, muere Sardos. O muere el Nido Kim. Pero Sardos puede ser más rápido que Fini y me mata de Thunderbolt. O Zeta, si es que lo tiene. Hay que recuperar el Freakout con Hariyama, acá. De alguna manera. Escuchame, vamos a hacer lo siguiente. Pero también sería muy útil el Trigrom. Sí, Trigrom, de hecho, sería genial acá. Incluso que esté todavía el Steelix ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí, porque Hariyama lo mata, no me toca el Steelix. ¿Y si nos arriesgamos y protejo al Hariyama y vos atacás con Fini al Nido? ¿Tenés Protect con Hariyama? No tenés. Uy, no, es cierto que pusimos cuatro Moves. Sí, sí, sí. Me arrepiento de ahora no tener Protect igual. ¿Atacamos a los dos? ¿A lo loco? Tengo que parar los dos Pokémon y ni siquiera tocar al Nido Kim. Sardos me vuelan a Fini y el Nido Kim trata a Hariyama. ¿Querés proteger y yo meto a Staka y rezamos, no sé? Sí, porque si te matan a Staka, al menos podés recuperar... Me gustaría meter al Ectabus con Staka para tener el follow Mima Strict. Bueno, hagamos doble Switch. Ah, sí, dale. Si le pifian y atacan cruzado, que se jodan. Dale, dale, hacemos doble Switch porque no te va a tirar los Power a Koso, a Hariyama. Para mí la lógica es que el Nido Kim ataque a Fini y Sardos ataque a Hariyama. Pero bueno, vamos a ver qué hacen. Para mí ellos deberían hacerlo al revés, pero vamos a ver. Si, doble Switch me va, por ahora. No, pero... ¿Ves? Vive. No te puedo envenenar y el Zeta que va a Hariyama. Es que acá cuando rezamos en el corazón de las cartas, Staka no muera. Ojalá haya ido también al Ectabus, pero bueno, no sé. Debería haber... No, pero muere. Sí, por eso, pero... No, Staka. Aguantalo como un campeón, amigo. Sí, lo aguantó. ¡Oh, sí! Pero, ¿qué hacemos ahora? Bueno, Nido Kim me mata acá a el Ectabus y Sardos te mata hasta acá. Sí, pero ahora podemos ponerle, resetear el... El fake out. Es que encima son bichos con poco bulk. Los nuevos te los digo. Sí. O sea, no podemos aguantarnos nada. Pero es algo en Norlax que no lo tratimos. El tema es que no podemos setear 3 como nunca todavía. Nunca. Estamos atacando segundos desde turno 1. Bueno, en realidad pudimos un turno. Pero yo no me quise arriesgar a gastar un turno que nos meta en Trick Room con el... Con el Hoopa, la verdad. Honestamente. Bueno, tu Jardiema todavía tiene algo de vida. Yo diría, si yo acá me protejo con el Ectabus, vos dejás que te mate en la Staka y vos podés entrar con el Hariyama. Bueno, te quedo una antenita y yo meto... No sé, tira Rock Slide por tirar. Nada, meto un Trick Room si entra. Sí. Si entra, entra. Listo, tiré Trick Room. Yo tiré Protect. O sea, si entra, ganamos. Listo. Si no entra, se muere Staka. Mise a Heat Wave. No, tenía Heat Wave. ¿Cuál es Mise? Ay, lo pego, lo pego. ¿Podés Mise al hijo de puta? La, tenía Heat Wave. Lo canté. Bueno, el Nido King switchó moves, así que sabemos que es Lifeform. Debería tener Protect ese Nido King. No, 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 no. O Helping Hand Stone Edge. Al Sablo, si la sueras matar. Ah, no, se muere sin Helping Hand, ¿no? El Stone Edge lo vuela, olvidate. Si lo pego. Tranquilo, me voy a pegar. El tema es que no matamos a Nido King de ninguna manera, si no es con este Fake Out de ahora. Es bueno, pero se va a proteger. Tenía que tener Feint al Yamache. Sí. Yo te iba a Fake Out al Nido King porque es la única chance que tenemos de matarlo. O sea, que ellos jueguen mal. No queda otra. ¿Puedes poner el Predecid si matas al Sabdos? Bueno, pero el Nido King sigue ahí vivo y te va a matar. Es algo que Hariyama aguante un Slash Bomb. Para, pero el Nido King puede llegar a matar un Slash Bomb. Capaz. Sí, Follow Me, Stone Edge al Sabdos. Uy. ¿Estás ahí? Hola. Bueno, tiró Follow Me. Ay, no me da que se desconectó el Discord. ¿Ahora estás? Sí, ahora sí. Bueno, tiré el Fake Out ahí. No, yo tiré Follow Me. Te iba a decir tirar Follow Me y Koso. Y Stone Edge al Sabdos. Ya está, ya está. No... No era mala idea de White Guard, boludo. Ah, mirá, Vivi. Increíblemente. Vos, ¿sabés qué? Sacá a ese... Sí, sí, sí. Si yo por Fini. Antenita y metés a Fini. Y yo lo barro al Sabdos. Sí, sí, sí. O sea, te puedo ir a Heal Pulse con Fini. Si estás Tilly's en el campo. Sí, sí, sobrevivo. Sí, lo veo difícil. ¿En serio te cambió? Switché, tiro a Heal Pulse. O sea, pero metió a Fini ahí. Igual el White Guard hubiera vuelto loco. Sí. White Guard, Fini y Sash, les metíamos el Trick Room hasta en la sopa. Sí, sí, pero no podemos sentar nunca Trick Room. Nunca, nunca, nunca se los... Pero es que eso, lo que yo te decía hoy, ellos tienen un team que pueden tirar ataques de campo. Sí. Y nosotros tenemos un team muy débil a esos ataques. Y nosotros con él es que lo tenemos con Rockslight, con Moody Water, pero tampoco es una cosa que... No, 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 no pega tanto. Me falta un Mega Slowbro para setear siempre el Trick Room. Sí. Yo lo dije desde el principio. Bueno, si se llega a la casualidad que pasamos... a el mercado de mid-season. Además, con lo que ha hecho Fini, no te quiero menospreciar a Fini, ¿no? Pero... Lo peor es que nuestro pick ese, Fini. Murió más veces que otra cosa. Ya es Heat Wave. No. Javi, sos una bestia, pero vas a morir con tu cuerpo. No importa, pero murió Sard. No, no murió Sard 2. Nada, te puedo pelear. Voy a forfetear por hijos de puta, boludo. No, no, no. Vos ya ni podés jugar. No. Igual ya está, ya está. Ah, GG. Sí, no tengo chance. Metele un... Es más, acá te falta el Moody Water crítico, ¿eh? Aparte ya activaste la Berri y todo. No, no, no. Sí, sí, me mata el Sard 2. O sea, fíjate que... Nuestro team... El match contra el Rain lo ganamos porque lo dimos vuelta por números de pedo. O sea... Por muy poquito. Pero... Bueno, aunque seas un 3-0, no un 4-0. No puedo creer que vivió el Stone Age ese Sard 2. Yo tampoco. Y vengo entendiendo muy poco algunas jugadas que nos hacen, pero bueno. Sí, güey. Podríamos ser seteados Trick Room. Ese turno que switchearon, que dijimos, bueno, capaz el juego para tirar a Trick Room y... Es que ese turno nos regalaron el Trick Room y no entiendo por qué lo regalaron. Sí, porque... No es que ni siquiera atacaron, switchearon. Como que no... No me cierra. Bueno, revelé el Discharge. Ahí está. Bueno, y aunque usted no lo crea, podemos clasificar igualmente a la siguiente ronda. Sí, hay que ver cómo salen los demás matches. Ah, qué lástima. Pero sí... No cubrimos bien al nido, King. Igual no, igualmente, boludo, igualmente. El stack, el... El Steelix nos hacía mucho daño. O sea, teníamos que cubrir tres o cuatro Pokés que nos hacían el mismo daño. Sí. ¿Entendés? Porque fíjate que nosotros hablando, el matchup previo, también hablábamos del... Del Drill Run del Raidon. Sí. O sea, y de hecho, yo... Yo al principio... No, por igual el nido, King es especial. El Willow Wisp con Drifling, pero no podíamos por el campo de Fini. No, pero tampoco, porque lo único que teníamos entonces que matara a Nido, King, era el Victini, con un Psychic. No nos pusieron en el campo del L, con lo cual capaz que tenía algún bulk para aguantar un Psychic normal. Andás a ver. Amén de eso... También, es verdad. Podíamos estar gastándonos en tirarle un Psychic y mientras nos iban barriendo porque del otro lado tenían al Staka, tenían... Por más que no lo trajeron, tenían al Raidon que nos podía hacer un montón de daño. Sí, ahora que lo pienso también. La idea de traer a Fini, dijimos, solamente para sacar el campo del L, y el L ni siquiera lo trajeron. Así que ahí te ves la inutilidad de Fini. Pero es que, a ver, si hubiésemos traído al Staka, al Staka yo, al Hayama con Feint, hasta hubiese sido la partida. También, pues se moría Nido, King de Feint. O había cierto... Por ejemplo, podíamos jugar lo distinto de ir a romper Protex y atacar... Qué sé yo, no sé. Por ejemplo, cuando matamos al Raidu, sí, nos vino bien, pero no. Porque enseguida entró Nido, King atrás. Sí, tampoco... O sea, Nido, King tampoco hizo nada, pobre también. No llegó a hacer nada de nada. Pero qué es lo que yo te digo, no son bichos con bulk. Sí. ¿Entendés? Y fíjate que ellos nos trajeron al Tira Guitar, que lo pudimos matar rápido. Igualmente, si metíamos el Trick Room en ese turno... Cambió de la cosa. Sí, sí, sí. Es muy raro. Yo pensé que después de nuestro match contra los Maguierna, que usábamos tanto el Trick Room, y tan contado, nos iban a venir a techear el Trick Room, y ninguno de los dos teams nos los techió bien. No, el único techeo bueno fue justamente el de los Maguierna, con el Flair y con Robert. Claro, pero la fecha pasada, viste, que fuimos con el Team Rápido... Sí, no ocurre tanto el Trick Room. No, sorprendente. Pero bueno. Esperemos que entonces nos hagan el favor los comodines haxeros, Sí, tienen que jugar con Camaguiarna Sí Bueno, veremos cómo estaré todo Ya por Ya reportar Con el Código de batalla por EP me olvido Y mientras tanto, bueno A lo que están viendo, disculpa Por la Perdó dos fechas Después de haber arrancado también perdó dos fechas Así como duele, pero ojalá que Podemos entrar, podamos entrar al top 6 y ahí Tratamos a hacer mejor Igual vamos a ser honestos Las dos primeras fechas que ganamos Las ganamos cortando clavos con el culo Sí O sea, no es que Realmente tenemos el team Que se nos queda Rengo muy fácil Sí, muy Pero bueno, esto sirve Para las próximas MBL Ya sabemos cómo Cómo mejorar Ok Bueno, entonces Eso es todo por hoy Los saludo a todos Los saludo a Juli también Nos veremos pronto seguro Chau chau gente Hasta la próxima Buenas noches Gracias por ver el video